Los dos principales sindicatos griegos llamaron a una huelga general este 1 de mayo. Grupos de manifestantes desfilaron en las calles de Atenas bajo la consigna de 1 de mayo, día de memoria, honor y lucha. Ellos se oponen a los estrictos planes de austeridad que está implementando su gobierno ante la grave crisis económica que vive el país. El pasado domingo fue aprobada una ley que permitirá el despido de unos 15.000 funcionarios públicos. Disminuir la cantidad de empleados del Estado forma parte de los términos establecidos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para continuar aprobando los fondos de rescate para Grecia.